Mi bambina, amarcándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la espera está perdida, no tiene valía, que va Catalina del Mar, mi bambina, amarcándome la vida, tu despedida Catalina del Mar, mi bambina, amarcándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la espera está perdida, no tiene valía, que va Catalina del Mar, mi bambina, amarcándome la vida, tu despedida